Vamos con más de Agenda Noticiosa. El presidente Luis Abinader afirmó este martes que cumplió con su promesa de salvar el año escolar que se desarrolló de manera virtual debido a la pandemia. Y aseguró que el regreso a las aulas a partir del mes de septiembre va a consistir de la manera más clara de la forma de expresión de la reapertura del país y también va a constituir el impulso de la economía nacional. Leticia Díaz tiene detalles. Al encabezar el acto de cierre del año escolar, el mandatario además valoró el esfuerzo de los actores educativos para lograr culminar con éxito en medio de las dificultades. Siempre lo he dicho, el futuro de nuestro país está aquí, en sus alumnos, en sus profesores, en sus colegios, en sus liceos. No se puede aspirar a un verdadero cambio de progreso y desarrollo orillando el sistema educativo. De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reveló que en tan solo nueve meses se redujo la brecha digital en el país con la distribución de 64 mil computadoras a maestros y poco más de 441 mil dispositivos entre estudiantes. De esa jornada ha quedado con instancia pública suficiente de que fue el más participativo, eficiente, ético y transparente de la historia del Ministerio de Educación, como ha reconocido la dirección de ética gubernamental. Debido a la pandemia, la docencia inició el pasado 2 de noviembre con casi cuatro meses de retraso a través de la modalidad a distancia por las plataformas digitales, la radio y la televisión. El acto que pauta el cierre del periodo escolar 2020-2021 se realizó en la esplanada frontal de la sede educativa con la participación de directores provinciales y la Asociación Dominicana de Profesores. Hasta el momento las autoridades no especifican la fecha exacta del inicio del próximo año escolar, aunque reafirmaron que será para el mes de septiembre y en modalidad presencial. Leticia Díaz, CDN.